Un joven soñador se convierte en Jedi. Un Jedi corrompido por el lado oscuro. Con el despertar de la fuerza, surge un héroe para salvar la galaxia. Revive la historia de las nueve películas en el mayor juego de Lego hasta la fecha. Lego Star Wars, la saga Skywalker. Tus aventuras comienzan con la trilogía que prefieras. Empieza con Poe Dameron y lucha contra la primera orden en el episodio 7. Escapa de la reunión fallida con Qui-Gon y su joven Padawan en el episodio 1. O remóntate al origen de todo, cuando Leia asigna R2D2 y C3PO la misión que cambiará el curso de la galaxia. Da igual la era que elijas. Juega a toda la saga y pásalo en grande con los divertidísimos juegos de Lego. La guerra se extiende por la galaxia. En Lego Star Wars, la saga Skywalker, vivirás todas las emociones de tus batallas favoritas. Domina nuevas mecánicas de combate. Sumérgete en la aventura y derrota enemigos grandes y pequeños. Encadena ataques para formar combos impresionantes que inflinjan un gran daño a los enemigos. Y evita los ataques que recibas con maniobras de contraataque diseñadas para acabar con tus rivales al estilo de tus personajes favoritos. El control y la mecánica del blaster te meterán de lleno en intensas batallas y te permitirán apuntar con precisión. Si la cosa se pone fea, cúbrete y valora los riesgos y las oportunidades. Cuando llegue el momento, dispara y mira cómo reaccionan tus enemigos. Porque, al fin y al cabo, no hay nada como tener un buen blaster a mano. También puedes usar un arma de una época más civilizada, como una espada láser, contra los villanos más retorcidos. Lucha como un caballero Jedi o alguien que intenta dominar sus artes. Pero una espada láser no es la única arma del arsenal de un Jedi. No lo olvides, la fuerza está en todas partes. Controla su poder para levantar objetos, atacar a enemigos o someter a los demás. Los jugadores también pueden llevar sus aventuras a nuevas cotas al descubrir planetas progresivamente a medida que avanzan en la saga. Abre el holoproyector, accede al mapa de la galaxia y traza tu viaje. Los viajes espaciales también cuentan con enfrentamientos increíbles. Libra combates encarnizados contra naves enemigas o realiza misiones a los mandos de vehículos legendarios. Y cuando estés preparado, desciende hacia tu siguiente aventura. ¡Qué pasada de piloto! Cada episodio de la saga está repleto de niveles divertidos y emocionantes en los que avanzar de diferentes maneras. Puedes atacar de frente con audacia o optar por una estrategia más discreta. Al llegar a nuevos destinos, puedes avanzar en la historia principal o dar un rodeo y explorar los emblemáticos y extensos planetas de la saga Skywalker. Desde la luna boscosa de Endor hasta las dunas del desierto de Tatooine, acércate a la acción y contemple al juego de Lego más sublime visualmente. Aparca la historia principal y lleva a cabo misiones secundarias, desde disparar a ratas Womp hasta enfrentarte a todo tipo de villanos o tratar los grandes misterios de la saga. Cuanto más explores la galaxia, mayores serán las recompensas. Descubre ladrillos Kyber y desbloquea nuevas funciones, como habilidades mejoradas para las clases de personajes únicas. Ya sea usando lanzarredes de chatarrero para escalar con agilidad y rapidez, realizar disparos impresionantes como un sinvergüenza, lanzar granadas asumiendo el papel de un cazarrecompensas o trabajar como un droide de protocolo. ¡Cielos! Cada mejora logra que tu personaje sea más poderoso y esté preparado para afrontar cualquier desafío. Con más de 300 personajes que desbloquear, en el modo de juego libre puedes jugar con leyendas de cada rincón de la saga y vivir tus mayores fantasías de Star Wars. Con Lego Star Wars, la saga Skywalker, revivirás tus momentos favoritos de las nueve películas y vivirás nuevas aventuras como nunca antes. El 5 de abril La galaxia es tuya Luke, confía en tu instinto Lego Star Wars, la saga Skywalker Lego Star Wars, la saga Skywalker Lego Star Wars, la saga Skywalker Mario Star Wars, la saga Skywalker Cumplo El 5 de abril Est生 Uasted El 5 Gracias por ver el video.